Tenemos, además de la preocupación por la diferencia de precios y el contrabando, estamos en un proceso donde a nivel mundial los precios se han reducido, pero se han incrementado, y producto de ese incremento de precios, lo que se está generando ahora es el sobrecorto. En un país como el nuestro, que no produce petróleo y tampoco tenemos refinería para procesarlo, entonces importamos combustible final y los costos de importación están llegando a niveles en los cuales, en algunos casos, el sector privado, que quiero aclarar que tenemos libertad de precios, libertad de competencia, hay como 20 empresas distribuidoras, y esto tiene que decidirse por la ley de la oferta y la demanda. Lo que estamos buscando nosotros del Estado es ver qué sacrificio tributario se pueda hacer para buscar reducir los costos y hacer más competitivo el producto, por una parte, pero también se le está instando al sector privado a que haga lo mismo, a que haga un sacrificio similar y que como resultado de esto podamos observar, en algunos casos, una reducción en los costos y esperamos en los precios de aquellos endemas que han subido y por otro, aquellos que estaban por subir que puedan mantenerse todavía o que lo hagan mínimamente. Eso es lo que estamos trabajando. Hoy a las 15 horas tenemos reunión nuevamente acá en el Ministerio y estamos muy esperanzados de que tanto el sector privado como los representantes del sector público, donde estamos, además del Ministerio de Lucho y Comercio, están los representantes del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Tributación y de la Secretaría de Economía, representantes de la Dirección de Aguana, representantes del Banco Central, y también estamos en constante reunión con Petropark, que es la empresa pública que está también haciendo el esfuerzo de mantener el precio competitivo y eso puede hacerlo porque tiene un buen tancaje. Quiero aclarar que Petropark no está vendiendo por debajo de sus costos, no puede hacerlo como tampoco podemos pedirle al sector privado que lo haga, pero sí tiene el beneficio de que tiene mayor capacidad de tancaje, entonces ha hecho importantes compras finales del año pasado con precios mejores y eso le permite mantener todavía sus precios. Viceministro, creo que va a haber una manifestación, movilización también con relación a esta suba de combustible, esta seguidilla que tenemos, pero es importante entonces aclarar que el incremento obedece a varios factores como una demanda muy fuerte a la oferta en el mercado internacional, ¿verdad?, que impulsa la cotización del petróleo, como estás mencionando, y se suma un poco a la variación en el precio del dólar. ¿Eso serían los motivos principales de la suba de combustible que no solamente se está dando a nivel nacional, sino que a nivel global, Viceministro? Para que se entienda, ¿verdad? Sí, así mismo. Estuve viendo artículos muy interesantes que trataban de explicar, la gente empieza a preguntarse por qué sube el combustible. Y ahí tenemos una serie de variables a nivel internacional. La producción se ha venido resentida por el tema del COVID, por una parte, y ahora que la demanda empieza a acelerarse, los principales países que controlan la producción están, como se dice, regulando, no están incrementando la misma proporción que el mercado les pide. Entonces esa escasez significa una presión a que suba el precio.